Hola amigos, bienvenidos nuevamente a ArmigaTV, su canal de actualidad. Ahora mismo estaremos compartiendo una nota muy interesante sobre el mundo de la música y el podcast. Y es que Spotify está presentando nuevas tarjetas promocionales para músicos y podcasters que brindan a los creadores una forma fácil y atractiva de publicar su último lanzamiento en plataformas como Twitter e Instagram. Las tarjetas promocionales pueden llevar a una página de perfil o una pista, álbum o episodio de podcast específico. Además, aquellos que incluyen su contenido en una o más de las 33 mejores listas de reproducción de música o podcast de Spotify pueden crear tarjetas específicas para señalar a las personas. Las tarjetas se pueden hacer en formato horizontal, pero la interfaz que construyó Spotify también facilita la creación de tarjetas verticales y cuadradas. Con la redacción de Herminda Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón. Y tú ya lo sabes, si te ha gustado este video, pues no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal ArmigaTV para que continúes enterado sobre todas las noticias y tendencias del mundo de la tecnología y actualidad. Mi nombre es Soyla Rincón, nos escuchamos nuevamente en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!